Música Nosotros estamos aquí en el hospital Elías Toro acompañando la distribución, el obsequio para la Navidad de aproximadamente más de 200 niños que están en este hospital esta es una operación a nivel nacional hermosa en el sentido de que se está haciendo un esfuerzo logístico diría yo, sin precedentes Música No solamente es entregar el juguete sino toda la organización comunitaria que amerita bueno, identificar quienes son nuestras familias más vulnerables y así bueno, entregarle su juguete así que bueno, nosotros desde aquí, desde este hospital compartiendo con estos niños, con las niñas les deseamos a todos una feliz Navidad Música 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 Música